El hogar de los valientes, la tierra de la libertad, el país de los productos prohibidos. Vale, esto último me lo acabo de inventar, pero es exacto. Hay un montón de alimentos y bebidas que los estadounidenses no pueden comer, pero vamos a verlos de todos modos. Desde un capricho de persona rica hasta la última bebida energética, examinaremos los 20 alimentos que no está permitido comer en los Estados Unidos. A menos que sea súper rico, es poco probable que le compres caviar a alguien por Navidad. Pero si eres uno de esos súper ricos que regalan caviar, probablemente sabrás que hay un tipo de caviar que está prohibido. Supongo que el dinero no puede comprar la felicidad ni el caviar de esturión. En todo el mundo, el esturión está a punto de extinguirse, y todo gracias a este delicioso y costoso manjar, aunque es perfectamente legal pescar esturión. Muchos países del mundo lo regulan, pero eso no resuelve exactamente el problema. El comercio ilegal existe por una razón. No. Aún así, es un manjar que no se puede comprar en todo Estados Unidos, que aparentemente espera un repunte significativo en las cifras de población del pez caviar favorito de todos. Por supuesto, hay actividades ilegales y el caviar se sigue vendiendo en el mercado clandestino, pero hay que esperar eso cuando se prohíbe algo. En la actualidad, el WWF recomienda no comprar ningún tipo de caviar de esturión salvaje, argumentando que no se hace más que acelerar la extinción de una hermosa especie. Pero si hay algo que podemos garantizar es que los ricos del mundo mirarán esta advertencia y se encogerán de hombros muy caro. Antes de continuar, dale me gusta a este video, presiona el botón de suscripción y haz clic en la campana de notificación o este cien pies se arrastrará por tu cara cuando estés durmiendo. Algunos han afirmado durante mucho tiempo que no existe la mala publicidad, pero la gente detrás de 4Loco probablemente no esté de acuerdo con eso, dado que su producto fue avergonzado públicamente por una agencia gubernamental y finalmente fue retirado del mercado. Aún así, es un gran marketing, ¿no? La bebida original de 4Loco era famosa por mezclar cafeína con alcohol. Proporcionando un subidón de energía como ningún otro. Pero el 17 de noviembre de 2010, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos emitió una carta de advertencia a la empresa, diciendo que la cafeína era un aditivo alimentario inseguro. A la empresa detrás de 4Loco, Fusion Projects, se le comunicó que sus productos podrían ser confiscados en virtud de la ley federal si no cambiaban la receta. Al parecer, un estudio reciente de la FDA había descubierto que la cafeína enmascaraba algunas de las señales en las que se basaba la gente para determinar su grado de intoxicación. Y si la gente no puede darse cuenta de su grado de embriaguez, creo que ya conocemos los peligros de eso. La prohibición dio lugar a un sorprendente mercado negro de productos 4Loco en Internet, que al parecer hizo que algunas personas ganaran bastante dinero. Pero, en diciembre de 2010, la empresa se vio obligada a cambiar completamente su receta para seguir en el negocio. Hoy en día, ya no se comercializa como bebida energética. Bueno, probablemente no en todas partes. Imagino que el mercado negro sigue bastante activo. ¿Quién sabe? Número 18. Frijoles tonka. Los chefs son artistas. Crean intrincadas obras de arte que podemos ver, oler y saborear y algunos ingredientes son tan fascinantes y emocionantes que todos los chefs quieren utilizarlos para su arte, a menos, por supuesto, que sea ilegal. El haba tonka es una legumbre plana y arrugada originaria de Sudamérica. Pero eso es algo irrelevante porque su consumo es ilegal en todo Estados Unidos. Según el gobierno estadounidense, al menos. Si se encuentra en el restaurante adecuado, puede tener la oportunidad de probar este sabor tan ilegal. La razón de la prohibición se debe a un compuesto químico que se encuentra en la judía, la cumarina. Todos los alimentos que contienen este compuesto se consideran adulterados y son ilegales desde 1954. El haba tonka, por supuesto, es una gran fuente de cumarina y también lo son la canela, la lavanda, el regaliz y un montón de otras plantas que no son ilegales. La ley tan consistente. De hecho, el haba tonka es bastante inofensiva si se come con sensatez. Hay que comer una cantidad inimaginable de haba para caer enfermo. Al menos 30 habas enteras. Pero en los restaurantes, las virutas de un solo haba bastan para 80 platos. Así que, a menos que tenga un estómago y una cartera sin fondo, probablemente estará bien. 17. Aceite de mostaza. ¿Qué diablos es el aceite de mostaza? Es posible que la mayoría de los que vivimos en Occidente no conozcamos este ingrediente. Sin embargo, los que viven en la India estarán muy familiarizados con él. O al menos, lo conocían. El aceite de mostaza ha sido durante mucho tiempo una opción popular de aceite de cocina para millones de indios. Pero, como muchos otros productos, ha sufrido recientemente un cambio en la receta. En 1990, el Ministerio de Sanidad de la Unión decidió mezclar aceites vegetales comestibles con aceite de mostaza. Pero, en 1998, en muchos estados del norte de la India se produjo una epidemia de hidropesía, en la que murieron 60 personas y 3.000 fueron hospitalizadas. Las investigaciones afirmaron que todo se debía a este aceite de mostaza exclusivamente híbrido. A partir de ese momento, el gobierno inició una campaña contra el consumo del aceite. Pero ninguno hizo nada al respecto, porque, ya sabes, el beneficio y todo eso. Entonces, la pandemia lo cambió todo. El 31 de marzo de 2021, la Autoridad de Seguridad Alimentaria y Normas de la India decidió poner fin a esta práctica de forma definitiva, prohibiendo la adición de otros aceites comestibles a los aceites de mostaza. ¿Tuvo eso algún tipo de impacto en la salud de los indios de todo el país? Eso no lo sabemos realmente. Pero, oye, no puede hacer daño. Número 16. Lubina chilena. Uno de los mayores problemas a los que se enfrenta la industria pesquera en todo el mundo es también el más obvio, la sobrepesca. Llega un momento en que hay demasiada gente pescando en las mismas aguas. Entonces, ¿cuál es la mejor solución para la sobrepesca? Según los gobiernos de todo el mundo, es una prohibición inmediata e inflexible. Vale, quizá no sea una prohibición en sí, pero sigue siendo una serie de normas y reglamentos bastante estrictos diseñados para proteger a las especies de la extinción. Después de ver los efectos de la sobrepesca, el gobierno estadounidense puso a la FDA en el caso. Hoy en día, solo los barcos de pesca de lubina certificados pueden capturar y vender esta especie única. Y las cifras están fuertemente reguladas. Así que no es precisamente fácil entrar y empezar a pescar. Pero, antes de que empiece a suponer que se trata de una extralimitación exclusiva de Estados Unidos, se trata más bien de un esfuerzo mundial. Otros 24 países se han unido a Estados Unidos para prohibir la lubina chilena o regular su exportación. En cualquier caso, no es el pescado más fácil de probar del mundo. A no ser, por supuesto, que se esté en el lugar adecuado en el momento adecuado. En ese caso, ¡felicidades! Acabas de demostrar que estamos completamente equivocados. Ahora volamos hasta Taiwán, donde los chefs locales han elaborado un manjar controvertido. Digamos, claro que los ingleses tienen su morcilla y eso es asqueroso. Pero los taiwaneses decidieron llevarlo un poco más lejos y hacer un pastel de sangre. El pastel de sangre de cerdo es una delicia de la comida callejera, y se puede resumir así. Es una combinación de sangre de cerdo al vapor y arroz pegajoso, recubierto de polvo de cacahuete y cilantro y servido con salsas para mojar. Si algo de eso le parece delicioso, más poder para usted, supongo, o para tu estómago, al menos. Sin embargo, si no vive en Taiwán, buena suerte para encontrar una de estas cosas. El manjar fue prohibido en los Estados Unidos muy rápidamente. El Departamento de Agricultura anunció inmediatamente la prohibición en cuanto se encontró en las costas estadounidenses. Nunca se dio ninguna razón para la prohibición, pero imagino que probablemente fue algo parecido a Dios mío, esa cosa es asquerosa. Es difícil no estar de acuerdo con eso. Pero si es algo que te gusta, bien por ti. Sin embargo, al gobierno taiwanés no le gustó la prohibición por considerarla un ataque a su cultura local. Solo hay que esperar a que vean lo que comen los estadounidenses. Número 14. Aletas de tiburón. Parece una locura, pero sí. Hay gente que tiene ganas de comer aletas de tiburón. No sé quién fue el primero en probar un bocado, pero me atrevería a decir que probablemente ya no esté entre nosotros. Las aletas de tiburón se encuentran sobre todo en la sopa de aleta de tiburón, un manjar de lujo que suele encontrarse en la cocina asiática. Para los curiosos, la aleta de tiburón no sabe a nada. En realidad, no tiene sabor. Con una especie de textura gelatinosa de tendones, no suena muy bien, ¿verdad? Pues bien, el 8 de junio de 2021, el Senado de Estados Unidos pareció estar de acuerdo, aprobando oficialmente un proyecto de ley que prohíbe la venta de aletas de tiburón en cualquier lugar de Estados Unidos. Así que, si esperabas probar ese pedazo de músculo sin sabor ni textura, me temo que no tendrás suerte. Sin embargo, puedes comer un trozo de poliestireno y probablemente conseguirás el mismo efecto. Por supuesto, nadie debería comer tiburones. Los niveles de mercurio en la carne de tiburón son increíblemente altos, normalmente muy por encima de la cantidad máxima legal. ¿Quién iba a pensar que, incluso cuando están muertos, los tiburones son capaces de infligir una enorme cantidad de dolor mortal a los humanos? ¡Impresionante trabajo! Número 13. La absenta. La absenta es legal o ilegal. La respuesta es un poco más complicada que decir simplemente una cosa o la otra. Pero, a lo largo de la historia, la flecha ha oscilado de una a otra. Profundicemos un poco en el tema, ¿de acuerdo? La absenta es una bebida altamente alcohólica de la que se creía que inducía intensas alucinaciones. Todo ello se debe a los ingredientes de la bebida, un conjunto de hierbas entre las que se encuentra el ajenjo. De hecho, el ajenjo llevó al gobierno a prohibir la bebida por completo hasta que la prohibición se revocó en 1997, aunque con algunas restricciones estrictas. En la actualidad, la FDA regula estrictamente todas las ventas de absenta, exigiendo que contenga menos de 100 partes por millón de tuyona, una sustancia química tóxica que suele encontrarse en el ajenjo. Si la bebida contiene más cantidad de esta sustancia química, es ilegal venderla en Estados Unidos, por supuesto. A los criminales no les suele importar la ley, así que... La absenta sigue siendo legal en muchos lugares del mundo, con más de 200 marcas que se producen en una docena de países de toda Europa. Porque si alguna vez hubo un lugar en el que se fomentó drogarse y alucinar, será en Europa, ¿no? 12. Aceite de sazafrás. No tengo forma de saber cuántos conocedores de la cerveza de raíz tenemos viendo hoy. Pero si eres uno de esos fans mayores o tienes un pariente mayor que tira de la vieja rutina de «la cerveza de raíz ya no es lo que era», no están perdiendo la cabeza. Durante los primeros días de la cerveza de raíz o los tés, había un ingrediente popular en las recetas conocido como aceite de sazafrás. Luego, en los años 60, llegó la FDA y lo cambió todo. Resulta que había un compuesto en el sazafrás llamado zafrol. Los estudios de la FDA descubrieron que el zafrol era un carcinógeno, y se demostró que contribuía a desarrollar cánceres. Cuando se conoció la noticia, los fabricantes de cerveza de raíz empezaron a eliminar el aceite de sazafrás de su proceso de producción, alterando el sabor, pero presumiblemente, evitando que muchas personas murieran de forma prematura. El único problema es que el zafrol no ha desaparecido del todo. De hecho, sigue existiendo y se puede encontrar en la popular e ilegal droga conocida hoy en día como MDMA. Mientras tanto, los fabricantes de cerveza de raíz siguen intentando perfeccionar el sazafrás sin zafrol, con la esperanza de volver a ese sabor original. Pero algunos científicos siguen siendo escépticos, afirmando que incluso el sazafrás sin zafrol puede aumentar el riesgo de tumores potencialmente mortales. ¡Hombre! Es que no podemos disfrutar de nada sin riesgo de muerte. Número 11. Peces rojos. Es increíble cómo un chef puede crear un plato que revoluciona el panorama gastronómico-cultural. Y no, no es un eufemismo. Conozca a Paul Prudholm, un legendario chef de Nueva Orleans que elaboró un plato tan bueno que casi acaba con toda una especie. No es broma. En 1980, el chef Prudholm dio a conocer su última creación, una receta de gallineta ennegrecida. Algunas personas decidieron probarla por sí mismas y quedaron tan sorprendidas por su delicioso sabor que se lo contaron a más personas. Y estas a otras. Y, antes de que nos diéramos cuenta, la mitad de Estados Unidos conocía esta increíble receta y tenía que probarla por sí misma. Muy pronto, la gallineta se incluyó en la lista de especies en peligro de extinción, todo por culpa de un delicioso plato. Pero, llegando a ser tan grave que, en 1986, el Departamento de Comercio de Estados Unidos obligó a cerrar por completo las pesquerías de gallineta nórdica, solo para asegurarse de que el pez pudiera recuperarse. Hoy, sin embargo, la gallineta sigue siendo una comida prohibida. Es ilegal comer gallineta en cualquier estado de Estados Unidos, excepto en Mississippi. No sé muy bien por qué Mississippi es la única excepción a la regla. Pero, oye, ¿alguna vez la ley estadounidense ha tenido sentido? Me arriesgaré a decir que no. Número 10. Fugu. ¿Recuerdas ese episodio de Los Simpsons en el que Homer se come el pez venenoso y le dicen que le quedan 24 horas de vida? Bueno, mientras que la mayoría de las cosas que suceden en el programa son un poco fuera de lugar. Ese es realmente muy realista. Realmente se puede aprender mucho de Los Simpsons. El pez en cuestión era el pez globo japonés, también conocido como fugu. Esta delicia japonesa es bien conocida por los aficionados al sushi, pero no es precisamente una delicia para el público en general. De hecho, está prohibido en la mayoría de los lugares del mundo, incluyendo la mayor parte de los Estados Unidos y la totalidad de la Unión Europea. Así que, buena suerte para encontrarlo. Aunque mucha gente considera que el pescado es delicioso, la piel y algunos de sus órganos son realmente tóxicos, ya que contienen un veneno extremadamente mortal llamado tetrodotoxina. Cuando la consumen los humanos, la tetrodotoxina puede provocar parálisis o la muerte, incluso si se trata de un pequeño bocado. Por eso, incluso en los lugares donde el pescado es legal, solo puede ser preparado por quienes tienen una licencia. Si se limpia el pescado, aunque sea de forma incorrecta, se puede acabar el juego. Así que supongo que, si el fugo es realmente peligroso, ¿te imaginas cuánta gente ha hecho también el numerito del rastrillo de Bob? Número 9. POMAK Bienvenido a Suecia, patria de Ikea, ABBA y las obras de Ingmar Bergman. Pero también es el lugar de algo aún más delicioso, el POMAK. Se trata de un refresco sueco único que no se puede encontrar en ningún otro sitio, lo cual es una pena porque es básicamente alcohol sin alcohol. Para ser más específicos, el POMAK es básicamente un refresco sin alcohol y con sabor a champán. La bebida se elabora combinando los humos de frutas y bayas, una mezcla que luego se madura en barricas de roble durante tres meses. Sí, es un refresco madurado como el vino. ¿Te imaginas lo que pasaría si pusieras Coca-Cola en un barril de roble? Esa cosa es como el ácido de la batería. Simplemente se quemaría. El POMAK se elabora originalmente para las clases altas suecas como sustituto sin alcohol de bebidas alcohólicas como el vino. Sin embargo, desde entonces se ha convertido en una maravillosa delicia para todo el país. Para los que no viven en Suecia, seguro que están pensando en intentar hacer el suyo propio, ¿verdad? Pero yo no me molestaría. En realidad, la receta se ha mantenido en secreto desde su creación original. Así que, si no te interesa derrochar vino o champán, tendrás que seguir engullendo el agua del grifo. O si no te importa perder los dientes o quemarte los órganos internos, ¡cola! Número 8 Auténticas carnes italianas Supongo que algunas personas no estarán contentas con esto. Después de todo, probablemente veas salami o prosciutto todos los días en tu charcutería local, ¿verdad? Pues, siento decirlo, amigos míos, pero esas no son auténticas carnes italianas, porque no estáis en Italia, a menos que lo estéis. En cuyo caso, seguid. Debido a los complicados requisitos de importación, exportación, todas esas carnes que ven en la charcutería son de fabricación estadounidense. Sin embargo, algunas carnes estuvieron directamente prohibidas durante un tiempo, como el culatelo. Esta carne curada estuvo prohibida en Estados Unidos durante décadas y, finalmente, en 1989. El gobierno estadounidense decidió que era inofensivo y que era poco probable que iniciara una guerra nuclear y revocó la prohibición. Desde entonces, los granjeros estadounidenses elaboran su propia versión del culatelo. Y algunos afirman que es mejor que el original italiano. En algún lugar se puede oír a un italiano perdiendo la cabeza. La razón original para prohibir el culatelo estaba relacionada con la salud. En la década de 1970, un brote de enfermedad porcina hizo que se prohibieran muchos tipos de carne, incluida esta carne de sabor extraño. Pero no se preocupe. Incluso durante esta interminable pandemia, puede ir a su charcutería o carnicería local y disfrutar de un delicioso bocado de culatelo. Siento recordártelo, pero recuerda que no es auténtico. Número 7. Carne de caballo. Tengo tanta hambre que me comería un caballo. Dice la vieja frase. Por supuesto. Aunque tuvieras tanta hambre, no podrías comerte realmente un caballo. No es que crea que no tienes el apetito. Quiero decir que, en la práctica, probablemente sea muy difícil encontrar un caballo que te permita comer. ¿Por qué es ilegal? Bueno, más o menos. En Estados Unidos, es bastante legal comer casi cualquier carne que encuentres. Desde conejo hasta ardilla e incluso mapaches. Pero las leyes son un poco más turbias cuando se trata de caballos, ya que varían de un estado a otro. Aunque la venta de carne de caballo es ilegal en los 50 estados, en muchos de ellos no hay ningún problema en sacrificar al caballo para obtener su carne. La ley estadounidense, ¿eh? Nada que ver. Pero, aunque sea legal en algunos lugares, no significa que se fomente. En 2007, se cerraron oficialmente los tres últimos mataderos de caballos de Estados Unidos, por lo que es prácticamente imposible comprar carne de caballo o pedirla en un restaurante. E incluso hoy en día, los activistas por los derechos de los animales siguen presionando para que se establezcan normas más estrictas, con la esperanza de prohibir completamente el sacrificio y el consumo de caballos. ¿Quién sabe si lo conseguirán? Pero seguro que los caballos están encantados de que el Congreso vuelva a hablar de ellos. Número 6 Vejemite ¡Australianos! ¡Alégrense! Estamos a punto de hablar de lo que puede ser uno de los alimentos más conflictivos de la Tierra. Pero está prohibido en Estados Unidos. Bueno, esa es una afirmación que lleva circulando desde 2006, pero no es del todo cierta. En 2006, un periódico australiano afirmó que el Vejemite había sido prohibido en Estados Unidos, pero la cosa no acababa ahí. La historia continuaba sugiriendo que los australianos que entraban en el país eran registrados en busca de la sustancia ilícita. Al parecer, Vejemite contiene folato, que es un aditivo utilizado en muchos productos en Estados Unidos, por lo que las afirmaciones sobre la prohibición no tenían sentido. Sin embargo, es cierto que no se puede probar el producto en Estados Unidos a menos que se busque realmente. Desde su invención, Vejemite no ha sido popular en Estados Unidos, sobre todo por su sabor excesivamente amargo. Sin embargo, si eres alguien capaz de buscar una tienda que tenga artículos importados, puede que estés de suerte o, si eres alguien que vive con el resto de nosotros en la actualidad, puedes pedirlo por internet. En cualquier caso, asegúrese de pedir a un australiano consejo sobre cómo consumir correctamente el Vejemite. Al parecer, hay una forma de hacer que sepa bien, pero en lo que a mí respecta, es un mito total. Número 5 Queen Kong Sí, es el número 5 de esta lista, pero Queen Kong es el número 1 en mi lista mental de mejores nombres de bandas. En este caso, la caracola reina es una curiosa criatura marina que, en algunas culturas, es reconocida como un manjar, pero no en los Estados Unidos de América. Si eres un amante de la gastronomía que visita el Caribe, probablemente te encontrarás con la caracola reina en algún momento. Después de todo, es uno de los manjares más populares de la región y, en un tiempo, también era muy popular en los callos de la Florida. Pero ya no. Antes de la década de 1970, la caracola reina era tan popular que había creado toda una industria en forma de pesca de caracolas. Pero, en la década de 1970, esa misma industria se derrumbó debido a la sobrepesca, un problema común para muchos en la industria pesquera. Demasiados anzuelos, pocos peces. Ese dramático colapso de toda una industria obligó a las autoridades de Florida a tomar medidas inmediatas y drásticas. Ordinaron la prohibición total de la captura comercial o recreativa de la caracola reina en el estado. Así que, si quiere probar una caracola reina, tal vez quiera tomar un avión al Caribe, porque seguro que en Estados Unidos no la va a probar. Número 4. Queso Epoise. Si eres intolerante a la lactosa, es posible que quieras mirar hacia otro lado ahora. Si crees que el queso normal es malo, espera a ver el queso Epoise, un producto lácteo tan arriesgado que dio mucho que hablar al USDA. Según los expertos en queso, sí, existen. El queso Epoise es básicamente el embajador del queso francés apestoso. Esta persona llega a describir el olor como el de los calcetines de tu hijo de 15 años después de un partido de béisbol, pero en un sentido agradable. Eh, claro. Aunque el queso Epoise es muy apreciado en Francia y otras regiones europeas, está totalmente prohibido en Estados Unidos. Esto se debe a que el queso Epoise es un queso de leche cruda sin pasteurizar de menos de 60 días, lo que genera mucha preocupación en el USDA. Según ellos, este tipo de productos lácteos podrían estar fácilmente infectados con listeria. Y si ese es el caso, estás ante un brote bastante horrible de una enfermedad bacteriana que no es divertida. Si crees que la tolerancia a la lactosa es dura, uff. Algunas empresas importan algunos Epoise pasteurizados aprobados por la FDA, que aparentemente se acercan al sabor original y al olor asqueroso del queso. Pero, si eres un amante del queso que busca probar el queso apestoso definitivo, no tienes suerte. A no ser que estés dispuesto a viajar por medio mundo para probar un queso con olor a sudor. ¿O qué haga flotar tu barco, hombre? Número 3. Cisne. Los humanos comen todo tipo de aves. Pollo, pato, paloma, si eres elegante o rico. Pero hay un ave que parece estar fuera de los límites de casi todo el mundo, el cisne. Lo cual es interesante, teniendo en cuenta que los cisnes son unos imbéciles y, con diferencia, las peores aves del planeta. Los cisnes se encuentran en climas templados de todo el mundo, desde Estados Unidos hasta el Reino Unido e incluso más allá. Entonces, si son tan fáciles de conseguir y a nadie le gustan, ¿por qué no están en el menú? La respuesta es, son una especie en peligro de extinción o, al menos, esa es la razón en Estados Unidos. Si vives en el Reino Unido, hay una razón más interesante. La reina los posee todos. Si alguna vez come o no cisnes, bueno, eso es algo que nunca sabremos. Pero si eres estadounidense, no importa de todos modos porque directamente nunca vas a comer un cisne. De nuevo, los cisnes son las peores aves del planeta. Así que es fascinante que no se coman más fácilmente, pero, oye, si están en peligro de extinción, merecen ser protegidos y sobrevivir, aunque sean desagradables, hiperagresivos y, en general, desagradables de encontrar en casi todas las situaciones imaginables. Pero, no hay que guardarle rencor. Número 2. Chetos picantes Vale, los Flaming Hot Chetos no están necesariamente prohibidos. Es decir, todavía puedes encontrarlos si realmente tienes antojo de algo picante y de queso. Pero la facilidad para encontrarlos depende en gran medida de dónde vivas o, más concretamente, de dónde vayas a la escuela. Oh, my God. Desde 2012, algunos distritos escolares de California, Nuevo México, Illinois, han prohibido por completo los Flaming Hot Chetos. ¿El motivo? Aparentemente, no son nutritivos. Lo cual, seamos sinceros, es obvio. Y algunos creen que pueden crear una respuesta cerebral similar a la que se observa en individuos adictos a sustancias ilícitas, lo cual es un poco exagerado. Pero, oye, son personas que trabajan en nombre de las escuelas y, como todos sabemos, no puedes conseguir un trabajo así si eres estúpido. ¿Verdad? ¿Verdad? Vale, quizá me equivoque en eso. Aún así, no es una prohibición total. Y hay una razón para ello. La FDA simplemente no quiere involucrarse. Después de todo, es una situación que no se puede ganar. No quiere prohibir un tentempié que todo el mundo con medio cerebro sabe que no es saludable. Pero tampoco quiere socavar los consejos escolares que supuestamente le sobornan para tomar decisiones cuestionables. Es todo un gran bucle interminable de dilema. Número 1 Tragas de plata ¿Sabía que es ilegal añadir plata a los alimentos? En 1906 se prohibió oficialmente la plata como aditivo para colorear los alimentos. Sin embargo, sigue siendo perfectamente legal utilizar grajeas de plata para decorar los alimentos, siempre y cuando no las consumas. Intenta entenderlo. Las grajeas de plata son el nombre oficial de esas pequeñas perlas plateadas que se suelen poner encima de las magdalenas y otros productos horneados. Pero, según la normativa de la FDA, son totalmente aptos para la decoración, pero no para el consumo, porque resulta que estas diminutas cuentas están recubiertas de plata auténtica. Y cuando se hicieron populares en los años 70, la FDA no pudo acabar con ellas, así que llegaron a un acuerdo diciendo que se podían usar, pero que no se podían comer. Lo que es un poco como decir que se puede pintar con todos los colores, pero la gente no puede ver la obra de arte terminada. Sin embargo, una demanda en 2003 terminó con la prohibición total de las grajeas de plata en California, después de que se demostrara que podían causar argiria, una condición que vuelve la piel gris. Por supuesto, esto solo ocurre si se consume una cantidad impensable de plata, así que no se deben consumir grajeas de plata como si fueran tic-tacs, y no habría ningún problema. ¿Has probado alguno de estos alimentos prohibidos? ¿Qué te han parecido? Háznoslo saber en los comentarios. Además, echa un vistazo a otras cosas interesantes que aparecen en la pantalla. ¡Hasta la próxima!